Con emotivo mensaje, se confirma el intercambio entre Orrantia y Dedos López. Continúan los movimientos en la Liga MX a semanas de que arranque el clausura 2023 y ahora los que hicieron un intercambio navideño fueron Toluca y Santos. Con información de Rodrigo Tobar, el cambalachi involucrará a sus laterales derechos, Raúl López pasará a los guerreros y Emilio Orrantia hará lo propio con los Diablos Rojos. Entérate, un torneo curioso de preparación, así se jugará la Copa por México post Qatar 2022. Hoy me toca despedirme de este gran club, no tengo más que palabras de agradecimiento para el Deportivo Toluca. Gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, directivos, utileros y sobre todo, a la gran afición por todo el cariño, escribió él, Dedos, en su cuenta de Twitter. Concluyendo que fueron dos años y medio de defender este escudo que siempre lo voy a llevar en el corazón, les deseo lo mejor, quien termina su etapa en el club mexiquense después de 79 partidos y 4 goles, con quienes destacó en esta apertura 2022 con los que llegó a la final, aunque la perdieron ante Pachuca. Por su parte, él, Charal, da por concluido su segunda etapa con Santos, con quienes disputó 148 partidos y se despachó con 3 goles. Eso sí, no será la primera vez que el egresado de las fuerzas básicas de Pumas vista la camiseta de los Diablos Rojos, con los que formó parte de la plantilla en el Apertura 2014 y Clausura 2014, sumando 32 cotejos y dos anotaciones. Con esto, Raúl López, de 29 años, y Emilio Rantia, de 31 años, solo cambiarán de aires para el Clausura 2023 de la Liga MX con los clubes que dirigen Ignacio Ambriz y Eduardo Fentanes, quienes solían formar parte de la titularidad en sus respectivos equipos. Crece el compromiso y la ilusión. Noticia Ignacio Ambriz no tuvo descanso. Se enfocó de lleno en la planeación de la pretemporada y apunta a que los Diablos Rojos llegarán a pelear con todo desde la fecha 1 del Clausura 202.306 Dick, 2022 primer equipo. Tras un periodo de análisis y planeación, el director técnico Ignacio Ambriz se dijo seguro de que el trabajo de preparación de los Diablos Rojos del Toluca para enfrentar el Clausura 2023 permitirá enfrentar buenos resultados desde la fecha 1, y es que aseguró que el compromiso y la ilusión crecen, tras lo demostrado el torneo pasado. Ambriz explicó que luego de la final, ese sabor amargo se quedó para todos, para la afición también, pues queda la sensación de que el equipo pudo haber dado mayor pelea, especialmente en el primer encuentro. Pero agregó, si algo tengo que aplaudir es, la verdad que mis respetos para la afición, más en casa, cuando no es fácil en una final que vas perdiendo 4 a 0, la afición te alienta, luego va a Pachuca y te vuelve a alentar. Por eso creo que crece más el compromiso, la ilusión, señaló. Esto se ha reflejado en el esfuerzo que el plantel ha puesto en la pretemporada, prácticamente desde el día 1. Llegaron todos muy bien, cada quien está poniendo su granito de arena. Hay algunas bajas, pero hoy estamos todos conscientes de lo que pueda venir, conscientes de que el torneo que viene va a ser mucho más complicado, mucho más difícil. Pero como siempre digo, el hambre y la ilusión que tenemos de volver a la final, vamos a luchar por ello, subrayó. Nacho Ambriz habló de esta pretemporada, cuya característica principal es que será poco tiempo de trabajo físico y muchos encuentros de preparación, lo que consideró será positivo para llegar con buena dinámica al arranque de la competencia el 7 de enero próximo. La cambiamos un poco esta vez porque tenemos la Copa Sky, que no nos permitió tener más días de entrenamiento. Pero creo que el cuerpo técnico y yo lo hemos preparado bien. Lo vamos a ir dosificando para lo más importante que es llegar a la primera jornada en enero a pelear desde un principio como lo hicimos el torneo anterior. El jugador lo que más quiere es jugar fútbol, no tanto entrenamiento. Y eso nos permitirá ponernos a punto. Ir esperando que lleguen los refuerzos que todos hemos creído que nos pueden ayudar para estar otra vez en los primeros lugares y llegar a la final. Y como siempre le digo al jugador, hoy es el momento de echarle gasolina al coche. Hay que echarle la mejor gasolina, que es la pretemporada, el trabajo físico. Y esperemos que de aquí al viernes, que es nuestro primer partido de pretemporada, podamos estar mucho mejor, añadió. Los diablos trabajan en Querétaro con un grupo de 32 jugadores, que incluye a varios juveniles, destacando dos elementos de la categoría sub-16 que también disputaron la final de su categoría y es que destacó que con los canteranos se apunta al futuro del club. Tú los ves y parece que llevan el mismo tiempo que los otros, sueltos. Yo les pido, sean ustedes. Háganlo por ustedes, no por mí, sino por ustedes, y espero que ellos sepan aprovechar estos espacios que tienen y que los chicos de la sub-16 se den cuenta de que los estamos observando, dijo el estratega. Hoy me toca entrenarlos a ellos, pero creo que es un premio desde su entrenador, de todo el equipo, que hizo un gran torneo, también llegaron a la final, también se quedaron como nosotros en la orillita, pero es algo que nosotros y que yo, Toño Sinha y Francisco Zuinaga, hemos estado al pendiente para el día de mañana, armar una base muy fuerte. Respecto al primer refuerzo confirmado, Brian García comentó, Lo conocí cuando dirigí a Querétaro, era un poquito más media punta que lateral, después me ha sorprendido la forma en que se ha desarrollado de lateral, un tipo rápido, pensante, no le quema la pelota, tiene las dos facetas tanto ofensiva como defensivamente, y después, he visto su crecimiento tanto en la liga de expansión, y después verlo de titular casi tres torneos seguidos en Necaxa, demuestra que es un joven que va, creciendo, que también tiene el sueño, la ilusión de saber que este equipo perdió la final, él viene a pelear y no le ha tocado pelear esas instancias. Yo siempre digo que el jugador tiene hambre como vendrán otros a sumarse, a que tengamos un gran torneo. En cuanto a otros refuerzos, se apunta a que sean del medio nacional para que su incorporación se dé a la brevedad y puedan estar con el equipo desde la primera fecha, el 7 de enero, ante Atlas, fecha que Nacho Ambriz ve muy cercana, pero a tiempo para llegar a pelear el triunfo. El equipo lleva días haciendo fútbol, no de área a área, pero ya nos estamos acercando a que el viernes. Tenemos un juego, el día 13 tenemos otro juego y así sucesivamente, entonces estamos intentando meter al equipo lo más rápido posible a lo que es la dinámica. Ya es un año de trabajo con bastantes, tanto los que conozco como los nuevos que llegaron y verlos nos ha dado la sensación de que vamos bien, de que este trabajo de una semana con cargas fuertes nos permitirá llegar bien al 7 de enero, subrayó. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.